¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Camerún, todo listo entonces en la cancha del Estadio de las Dunas. México va en el fondo con Ochoa, Rodríguez, Márquez, Herrera, Layundo, Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Hilari, Vázquez. Los dirige Miguel Herrera. Xupo, Motín, Xediu, Envia y Enó. Los dirige, como dice Mellizus, Volca Finca. En la cancha de las Dunas, en Natal, está jugando la escuadra nacional a través de Azteca para todo el país. ¡No vamos! ¡Rebote, Herrera, Herrera impacta la pelota! Se va arriba del travesaño. Por el costado de la izquierda, doctor, a favor de México está el PAN. Se están quitando... Es que fue un ruso. No, no, ¿qué te parece? Ya hay dos aparte. No, ni duda alguna. Hay dos futbolistas en línea. El centro es fantástico, Herrera. Y la definición exquisita también de Giovanni dos Santos. Han peinado el esférico, posición. Posición fuera de lugar. Aguados con Azueco. Todo le pega de larga distancia. Por poco la recupera Samuel Eto'o. Es una fiera absoluta que viene Héctor Moreno en la cobertura porque se nos venía la na'a. En el final llegaba el remate de cabeza. Es lo que buscaba Enviá. El esférico se va y corte de manga incluido para el referee. Al final de cuentas habrá balón a favor del cuadro nacional mexicano en saque de meta. Llega Herrera. La bola es bravísima. Se va cerrando. Simplemente pasa arriba. Arriba del traveseño de Itandier. Los vas trabajando. Los vas ganando. Aquí le marcan falta a Vázquez sobre Sol. Ya avanzó. Atención con el centro. Atención, atención. El remate. Agarren a Eto'o. Y el cuento. Pelota para Eto'. Línea final. Trata de meter el centro en el desborde. Ahora sí, bien marcado por el Maza Rodríguez. Pedían saque de meta. Entregan cornes. La deja sin ningún tipo de ventaja. No sé, doctor, ¿eh? Sí, sí. Porque va pura pelota en su momento. En su pomotín. ¡Háblense! 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 ¡Doctor, dicen en mi pueblo, háblense, por el amor de Dios! ¡Mureno! ¡Háblale a Rafita y la metes con la lengua, papi! ¡No puede ser, doctor García! ¡Le tiene que hablar a Márquez! ¡Y Itandier! La sacó hasta con el apellido. ¡Es el Mundial, hay que pegarle con lo que sea! Yo la vi que la sacó con el pie. ¡Hay que sacarlo con lo que sea! ¡Llega la bola, atención con la... ¡Aquí le va la bola! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Doctor García! Giovanni mete el dos y se los quitan. ¡Adiós, te llamabas, pelota detenida! Abra bola aérea otra vez en contra de México. ¡A ver, es horroroso! Y luego el manotazo volador impresionante, doctor. Estas no las aplica ni Lismar, el hombre de Acapulco. ¡Tienes atención con la bola en el área! ¡Cayó Giovanni! ¡Piden penal! ¡Piden penal! ¡No lo entregan, es córner! ¡Palo, Rafita, toma tiempo, mete el centro! ¡Está el primero! ¡Levantan la bandera otra vez, doctor García! ¡Y el gol que se acaba de devorar! Porque aparte está desgastado el equipo de Camerún como tal. Sí, señor. México, México muy bien. Camerún muy mal. Los árbitros criminales. Hacemos una pausa y regresamos a Brasil. Los otros campos están felices. Es que no les han pasado las repeticiones, doctor. Si no estarían igual de deprimidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo que pasa en esta cancha es inverosímil. Tenemos un diálogo con el doctor García y con el inmortal. ¿Alguien le dirá al árbitro, neta, la están rompiendo o no? No. Y si no, lo voy a ir. Y le digo, ¿eh? O sea, pero que no sé una... Al final, yo creo que lo tienen hasta que bloquear de la información. Porque si te dicen, oye, ya la calabacé este dos veces es un tema natural, ¿no? Ha comenzado la parte complementaria en la cancha de Natal. México ante un diluvio monumental. Está empatando sin anotaciones por un robo descomunal. Una barbaridad lo que estamos viviendo en Natal. Irse a Oribe Peralta. ¡Oribe! ¡Y también aparece a Oribe Peralta! Por fin aquí está el hombre. El hombre que prácticamente nos dio el oro y que nos trasladó hacia la Copa del Mundo. Son metió una barrida fuerte al medio sector rebote. Para Camerún está tocado Giovanni Dos Santos, guarrio. Sí, se duele bastante. Va con mucha fuerza el jugador de Camerún. Qué diránico Kovac, técnico de Croacia, luego de lo que está viendo ahora. Ayer declaró el doctor García que si así van a ser los arbitrajes, mejor que les avise. Porque si Brasil tiene que ser campeón, pues de una vez. Que les den la Copa y se van todos de vacaciones. Sí, sí. ¡Mague, vete, amague! ¡Piden falta! La concreta al referee. Tendrían que sacarle tarjeta a Moreno. ¡Qué bueno! ¡Qué bien la para Moreno! Sí, exactamente. Lástica a tiempo, la tarjeta amarilla, perfecto. Muy bien. Esa eco, todo, disparo, desvió. ¿A dónde pasó la pelota maldita? La desvían y por poco nos hacemos el Harakiri. Guerrera cambia de ritmo, sigue Guerrera. Gol de Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos, Dos Santos. ¡Oribe, gol! El hombre de oro, el superhombre mexicano. Premio a la historia de Oribe y premio a la grandísima exhibición que el equipo mexicano ha generado, ¿no? Ha jugado bien a la pelota. Se tiene que detener el juego. Está un hombre nacional, es Samuel Eto'o, Arrego. Sí, se duele bastante el tobillo, Samuel Eto'o, no se movía. Ahora ya lo hace, se acerca el árbitro para ver en qué condiciones se encuentra el jugador de Camerún, para revisar qué es lo que pasa realmente. Muy buen partido también de Guardado, le encontró una buena posición Herrera en este esquema, volanteando por izquierda. Se va Guardado a la cancha Marco Faresi. Se va Oribe, se va Miguel Hidalgo, se va Morelos, al Dama y Allende, todos juntos, en un hombre. Esta posición por este costado. Viendo Santos, hace esfuerzo defensivo, cosa que no se le veía en los amistosos, ni en el hexagonal, ni en ningún lado. Warrior, ¿qué le hicieron a Giovanni? Hace rato que no se veía este Giovanni. A ver lo que hace Marco Fabián. Contra Nunqueo, línea final, casi lo liquidan, casi lo matan. Salió volando, le dieron con todo, lo tendrían que amonestar a Nunqueo. Ojo, ojo, que viene Eto'o, llega Eto'o. Se le multiplican en la saga, tiro de esquina por la punta de la izquierda a favor de Camerún. Llega la bola, señoras y señores, el remate no lo puede hacer Chupo Motín. Hernández tendrá que hacerla solo, tiene que frenar, llega el segundo, llega el segundo. ¡Habatando! ¡Nunqueo empuja cuando ya se la saboreaba Fabián. Llegó al centro de la Quiere Hernández. Infracción del Chícharo. Ah, nos ayudó. Se marca penaleta, entonces si bajamos y no, le damos una tunda. ¡Nunqueo, monqueo, señoras y señores! Hay un tema terrible, es Vázquez vaya, aprieta al medio de contenciones, tírate como un ancla, ponte exactamente en frente de los centrales y evitemos salir a destiempo. Claro, no, porque es del puerto. Mira cómo lo dejaron. Sí, sí, igual se la componemos. No, 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 así está. Y nos está, se partió, nos está enseñando, ¿cómo? Se partió por la mitad de regla. No, no. ¡Eco Tola pone arriba! ¡Françó! Yendo, caminándose a su lado izquierdo, regresando, recostando, con esa estatura que tiene esas manos, Ochoa. Exactamente. Y los guantes que tienen, que son nuevos, y agarra muy bien. De esas pelotas traicioneras, la Jun recupera a ver a Hernández. ¿Seguimos? ¿De qué te vas a disfrazar, Hernández? México, me parece, Jorjito Campos. Esto se viene y quita. México es un justo, justo vencer. Se termina el partido. En natal con el gol de Oribe Peralta, los 61. Con una exhibición casi redonda en el escuadra nacional. Le ganan por decreto y ante el arbitraje al conjunto de Camerún. Hoy el equipo mexicano hace valer realmente la diferencia dentro del campo. Un equipo con ideas, un equipo colectivo, que tiene una forma y una manera y que la respetó. Es una recompensa al trabajo de mucho tiempo. Y esto es para toda la gente que nos apoya y que cree en nosotros. Esto es así, ¿no? Tenemos que seguir trabajando y no mirar para atrás. Nos quedan dos partidos por delante para avanzar a la siguiente fase. Entonces tenemos que festejar cuando ya hemos conseguido algo. Fue el marcador muy corto, pero yo creo que el equipo se ha mostrado bastante bien. Y bueno, hay que tratar de mantener esto. Felicidades, Rafa. Gracias. Me parece que uno de los goles que anulan me parece que es bueno. Los dos eran. Ellos fueron peligrosos donde son muy peligrosos, que se me lo han parado. Pues que estoy muy contento por haber anotado, por haber colaborado al triunfo del equipo. Y es un triunfo que nos pone más cerca del objetivo que estamos buscando. ¡Gracias! ¡Gracias!